Yo sin ti ya no vuelvo nada Como una moneda ya vuelve a bajar Tanta suerte y no tenerte me hace mal Tu no sabes cuando ahora me adviento Que no es lo más concluido que en la vida hayamos hecho No sé tu pero tú, ya cuanto más Me estoy muriendo por dentro Es que yo sin ti ya no tengo nada Soy como una foto en la pared sin borrar Yo sin ti, ya no tengo nada, es que yo sin ti, ya no tengo nada, estoy como una boca, una pareja, así como un rap. Yo sin ti, ya no tengo nada, tengo una moneda, es lo que voy a mandar, a la suerte, quiero ponerte. Yo sin ti, ya no tengo nada, estoy como una moneda, a la suerte, quiero ponerte.